Música Claro, claro, el trabajo de Tocar las puertas, el ver A los ojitos a la gente Es lo que más reditúa Ahí cuando tú visitas a la gente en su casa Te dicen verdaderamente Cómo están las cosas Ellos te dicen en blanco y negro Cómo ven la política, cómo ven a los políticos Cómo ven a la administración Municipal en nuestros días Entonces yo creo que es la que más Nos enseña, esas visitas son las que más nos enseñan Esas visitas son las que más nos Comprometen con la gente Y bueno, nosotros estamos preparados para hacer compromisos Música 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 Música